¡Muy bien! Ahora sí estamos. Bienvenidos al infierno de Dante. Desafío. Todo eso. Estos son los más toquicosos que tenemos en México. El señor Gutiérrez, experto en chiles. Claro que sí. No en el país, sino en el... Esto es un picante. Esto es un chile. Un gusto. Sí, claro, pero no te andes... No, no, pero son de verdad. Después te tocas. Sí, sí, sí. Y tenemos un vaso de leche también. Ok. Es lactosada yo tomo. Sí, nos preocupamos por eso. Gracias. Es de almendras, de almendras. Es de almendras. ¿Pero para qué es esto? ¿Por qué? Por si te o más... Por si... Porque vamos a empezar con... Son seis niveles y se lo bancan. Pero, a ver, no son de mentiras. Son niveles de verdad. Que la gente... ¿No es cierto? Sí. ¿Hasta qué nivel es lo tuyo? Para mí, hasta el 10. ¿Aguanta un poco? No, igual. Pero hacemos un seis. Un seis. Hacemos un seis. Claro, vamos a empezar. Y este es el primer nivel del desafío. Realmente, realmente es picoso. Hay que ver si se lo aguantan. Sí, se lo... Hay que viajar después en avión. Hay que sentarse. Se lo aguantan los pasajeros. No nosotros. Porque esto, después se siente... Te veo a la salida. Esto no es cuando entras, sino cuando sales. Señoras y señores, este es el primer nivel de picante. Ahí va. Así. Mirá, ahí está. Este es el camilón. Ahí es el camilón. Este es el camilón. Adelante, nuestro chef. Nuestro dulce. Muy bien. Ya está puesto. Ya está puesto. En la patita. Bueno. Este... Muy bien. Gracias. Eso es salsa. Muy bien. Muy bien. Cuando quieran, cuando quieran le pueden dar. Yo, el camilón, yo voy bien siempre. Poquito. No tienen que comer. Ya le entramos. Yo siempre voy con el camilón. Es buenísimo. Y se banca. Todavía no afectó nada. Se banca bien, ¿no? Se siente. No, pero... En la parte de atrás de la lengua ya se siente. No, no. Se siente, se siente. No. Yo lo siento. No, no, no. Ahí empezó, ahí empezó, ¿eh? Por favor. Vamos con el segundo nivel. El camilón se siente. Vamos con el segundo nivel. Tiempo apremia. Segundo nivel. Me siento sofóbico. ¿Lo sí, una? ¿Te puedo tomar un trago? Mirá. El pachuparme los dedos. Muy bueno. Tiene una remera. Una remera. Otra. Hay que bancárselo. El primero. ¿Ya descartamos el primero? Llego muchos años acá. ¿Por qué? Me lo estoy aguantando. Está leche. Para la nariz. Muy bien. Mira lo de Mirta. No te dejan terminar la comida. No te pones la segunda. Porque vamos así a los cuetes por una cuestión de... El tiempo tirano a un placer que nunca se dedico. Chiquitito. Ok. Este es el pachuparme. Exacto. Los dedos. Este es el mío. A ver. El pachuparme los dedos. Digo, a ver. Este es el pachuparme los dedos. Ok, ok. A ver. Tienes que chuparte los dedos, pacho. Porque si no, no cuenta. Bien. Bien. O sea que podrían vivir en México. Y en California también. México y... ¿No es cierto? En el barrio San Telmo. Aguanta. En México. Vamos a... ¿Se aguanta el nivel 3? No comas mucho porque tenés que... Aguantar 6. Ah, ok. Ok. Pero el otro no lo voy a poder comer. Puedo comer este, que puedo. No, por ahí sí. Por ahí sí. O sea que ya te empezó a picar. A los 2 minutos arranca. Era mucho pedirte. ¿Cómo que viene por satélite el pico? Vamos. El nivel número 3. Adelante. El nivel número 3. A ver cuál es el 3. El número 3. Mirá el granado. Ese es el granado. Buenísimo. Muy bueno. Muy bueno. Es verdad. Mirá por eso. Mirá lo que es el granado. Este es el nivel número 3. Más pelo. Muy bien. Sí, señor. El granado. Si vos decís, yo fui a California, a la Divina Daniloche, al infierno de Dante. Y me aguanté el granado. No me gusta el color. Ya está muy rojo. Pará, quiero saber algo. El tuyo también no tiene nada. Sí, sí. Te están dando siempre el uno. No, 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 no. ¿En serio? No, quédate joder. Quiero probar eso. Vamos. Es fácil así hacer un programa de televisión. Es fácil. No nos hagas a esta chingada. Confía en mí. No, 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 no. Vamos, güey. Vamos. Vamos. Arriba vos. A mí no me pica. Este es ya. Sí, claro, porque no tiene nada. No. Sí, burla. Yo estoy al igual que ustedes. No te mentirían eso. Mis palabras de crédito. Las quiero terminar estas, chico. ¿Está buena esta? ¿Está dulce? ¿Está buena o no? No está dulce. Es como un dulce habanero. Me gusta usar sué. Está bueno. ¿Te lo bancas? Sí, obvio. Macho, macho. Vamos al nivel 4. ¿Qué puede ser más que el granados? A ver. Nivel 4. Acá está. El sopeti. Sí, señor. Muy bueno. Vamos con el sopeti. Nivel 4. Muy bueno. Este a mí me empieza a picar. Ahora me empezó a afectar mal. Sí, este a mí me empieza a afectar un poquito, pero me lo voy a aguantar. Gracias, chef. Me lo voy a aguantar. Tengo que hacer una reflexión. Vale. Ya se me empieza a descongelar la nevera. Me limpia la nariz. Un poquito, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Mirá cómo se chupa los dedos, el desgraciado. ¿Cómo está? ¿Para vos, picante? No. Yo ya no comería eso, no comería. ¿No? A mí me pica algo. Tiene leche, no te pongas mal. No te pongas mal, que me haces mal. No, no me pongo... Es leche. Uy, uy, uy. Es leche picante. Ahí está. Ahí arrancó. Leche con chile. ¿Hacemos el quinto nivel? ¿Y por qué sigo mordiendo? Sale. ¿Eh? No sé por qué sigo mordiendo. No, no, porque eso es lo que produce picante. Es como una adicción. Sí. Y querés más, y querés más, y querés más. Así es. El primer picante te lo regalan. El segundo picante. No, eso era para acá. No, eso es para otra historia. Vamos entonces al siguiente nivel. ¿Cuál estaríamos? En el quinto, ¿no es cierto? Quinto. Vamos, acá. Ah, el lini pergo. Este es el lini pergo. Este, este es el lini pergo. Este es el lini pergo. Este, no sé si te, una mordidita o que sea. Una mordidita. ¿Por qué no? Sí. Una mordidita. ¿Este era el quinto o el cuarto? ¿Cuál era? Este es el quinto. El del lini pergo. Este es el lini pergo. No, no, pero hay que ser rápido. Gracias a Mario estamos al quinto. Tampoco estamos almorzando con Mirta. Uy, esta tiene... Para mí es un juego, niño. No, no, no. No sé, se la acostumbré. Porque de entrada no joden también. Después. Es como una ex esposa. Cuando se va es que jode. Claro. De entrada. Trae otra servilleta, Pablito. Con esto prenden la turbina de atucha. La de plutonio. ¿Sí? ¿Cómo está? Wow. Ya ves que te quiero. Dijo alguien, tú sabes que esto está picado. Ay, ay, ay. Está complicada la cosa. ¿No ayuda la leche, Dante? Sí, ayuda mucho. No, porque es para la salida. Porque recubren la flora intestinal. Con la highway vamos a salir volando. Vamos con el 7 un poquito. Esto es para los ojos, no para la boca. No, pero... Cuidado, te lo pasas mal. Y ahora sí, lo voy a decir. ¿Qué es más heavy que el Inni Pergo? ¿Te acuerdas que el Inni Pergo estaba en la tele de Ataca? Sí, sí, obvio. Cuando se encontraba con el mismo. Este es el último nivel. ¿Dije bien? ¿Está bien, Pablo? No, sí, sí. El último nivel. El Dante Inferno. El que se banca el Dante Inferno. Muy bien. Douglas. Muy bien. Nosotros nos vamos despidiendo. De nuestras familias, de todos. Está caliente. ¿Qué tal la pasada de Los Ángeles? ¿Qué tal la pasada? Nos vamos despidiendo. Welcome. Me dañó la visita. Nos hacían más machos. Epa. No, este es el último. Pero yo los hacía más machos, ustedes. Prueba, ¿eh? En el desayuno te comas todo. No me gusta el color. Y si sale como entra... ¿Qué tal la pasada de los ángeles? Ah. Cobra. Es complicado el asunto. Es complicado. Porque de esto que estamos haciendo ahora... Mirále la cara al desgraciado, perdónate, pero... Esto que estamos haciendo ahora se van a acordar dentro de un par de horas. No, no pude hablar más. ¿Te diste cuenta? No pude hablar más. En un momento no pude hablar más. Es como el padrino. Ahí está. Complicadito. Guau. ¿Qué tienes? ¿Qué es eso? No pica, no pica. ¿No pica? No pica. ¿Qué vendría a hacer? Ah. Trufas. Me toqué la nariz. Trufas. ¿Para ayudar con el pirante? No, mira, me toqué la nariz. ¿Para ayudar? ¿Para ayudar? No. Dice así. No, no. No, mírale los ojos. No, no. No, no. Dale, dale, dale. No, no, no. ¿Qué le doy? No, no, no. ¿Ya está? Esto sí, esto se puede... Esto te ayuda. Esto te ayuda. Nos comemos una trufa. ¿En serio? Sí. Pablo, Pachu. No jodas. No, no, no. No te vamos a joder. No, tú, tú. Aguanta, aguanta. Bien, bien. Esto para. Como que te baja. Yo sigo con el chile. Sí, sigo con el chile. Pablo, Pachu, me encantó, ¿eh? Gracias por estar, ¿eh? Gracias por este momento. Sobre todo, ¿eh? Nosotros queríamos ser como Andy. Hacerlo llorar. Y dijimos, tenemos dos caminos para hacerlo llorar. O le hablamos de tristeza, de muerte, o comemos esto. Es por acá, es por acá. Es por acá. Más rápido, el corte. Me encantó tenerte, papito. A mí también, gracias. Gracias, no, en serio. No, un beso. Salute. Porque vos comiste las comunes, guacho. No. Vinemos. No, no, no. De verdad, gracias por invitarlo. Gracias, papito. Gracias por todo. Gracias. Es un pequeño cortecito, se repone Pablo y Pachu. No sé si, no vuelven a la Argentina, ¿eh? Vamos cancelando la gira. No sea la Argentina, pero acá seguro que no volvemos. Eso es seguro. Vamos cancelando la gira de Montevideo, Pachu. Vamos deteniendo, vamos... Llego al campo, con así los mosquitos. Se van los mosquitos también. Nos queda uno. Vamos a un pequeño corte. Ya venimos. Nos vemos. Llego al campo.